El trámite lo hará la Dirección General de Tributación a través del Registro Nacional a quienes le pedirán la disolución de 74.185 sociedades anónimas que juntas adeudan al fisco más de 10.600 millones de colones por incumplir con el pago del impuesto a las personas jurídicas en tres periodos consecutivos. Quienes estén en esta lista y deseen ponerse al día para evitar la disolución de su sociedad deberán cancelar el monto total ante Hacienda o las entidades bancarias autorizadas. Dicha lista de sociedades morosas se encuentran en la página web del Ministerio de Hacienda. Lo más sencillo es pagar, ponerse al día del 2017, creo que podrían, no sé si pueden aprovechar amnistía, pero de todas maneras hay que pagarlo, si no se va a disolver la sociedad. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en el enredo de tener que ir después a ver qué hacemos con la sociedad que se disolvió? ¿Cómo hago yo con los bienes que están en esa sociedad? Que se está disolviendo. Entonces, me parece que yo lo que invito es a la gente, en primer lugar, a que se pongan orden con ese impuesto y sobre todo que se evite las molestias de una sociedad que va a empezar un proceso de disolución. La disolución implica que el deudor ya no deba pagar los periodos adeudados, debido a que tributación está facultada para continuar los procedimientos cobratorios o establecerlos contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituyen en responsables solidarios para el pago de este impuesto. Para el periodo fiscal 2019, un total de 337.107 sociedades deben cumplir con esta obligación. Al 18 de febrero de este año, Hacienda había recaudado poco más de 44.983 millones de colones, correspondientes a los tres periodos fiscales en que ha estado vigente el impuesto.